Albert, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Robert? Bien, bien, aquí llevando la cuarentena y aprovechando que tenemos esta tecnología, a pesar de las limitaciones en Internet, para poder promover todas estas reflexiones que siempre hemos tenido cada vez que nos reunimos de manera informal, pero son interesantes transmitirlas más allá, ¿no? Sí, sí. Bueno, te cuento más o menos la intención de esto. Yo sé que es difícil en 10 minutos encerrar todas las ideas, ¿no? Pero tú ves unas clases que son sumamente interesantes y tienen que ver con todo esto del comercio electrónico que va más allá de lo que la gente piensa que es comprar y vender a través de una página web, ¿no? Hay temas culturales. Cuéntanos cuál es tu aproximación, digamos, desde el punto de vista jurídico o meta-jurídico, porque esto no es solamente jurídico, a esto. Bueno, mira, más allá de lo jurídico, que no presenta ningún inconveniente para mí realmente, porque las leyes siguen siendo las mismas, el espíritu de la ley sigue siendo igual, sin embargo, lo que cambia es la forma en cómo interactuamos y cómo hacemos las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado, qué sigue igual y qué podemos hacer al respecto, ¿no? En ese sentido, yo dicto el curso de Instrucción de Comercio Electrónico en la Universidad de Tólico, en el cobrado, con el propósito de dar un marco conceptual a nuestros alumnos, abogados, para que puedan entender cómo funciona toda la interacción humana ahora a través de los medios digitales, que es mucho más rica de lo que era hace 25 años cuando empezamos con todo esto. El approach es muy concentrado en el área transaccional, en primer lugar. Por eso lo llamamos comercio electrónico, aunque habría que revisar si ese sigue siendo el nombre de lo que estamos haciendo, sin embargo, va bien. Nos centramos mucho en el tema del acto de comercio y sus elementos, las personas, los bienes digitales, el espacio en donde esto sucede. Y una de las cosas muy interesantes es que tratamos el espacio digital como un espacio que es verdaderamente jurídico, es decir, en donde se pueden concretar relaciones jurídicas de manera eficiente, de la misma manera que lo hacemos en el espacio. Claro, por ahora es básicamente conceptual, es mucho más difícil enseñar en este momento herramientas prácticas y útiles, pero estamos apuntando hacia la transformación digital de nuestra profesión, que no significa, como dije antes, crear leyes nuevas o diferentes, sino cómo se aplican esas leyes y cómo funcionan en nuestro entorno, sobre todo cuando integra el espacio digital. Tiene unas características muy propias, ¿no? Mira, así como antes se podía hablar de la lex mercatoria, en el sentido de que eran normas que regían la conducta de las personas que hacían comercio, pudiésemos hablar de una lex digital, en el sentido de que trasciende las fronteras propias de los estados. Fíjate que han habido varios intentos en ese sentido, colegas tanto aquí como en Estados Unidos y en Argentina. Bueno, hemos pasado a pensar primero en la lex mercatoria, después hemos hablado de la lex informática, y últimamente yo tendría un poco a pensar un poco más en la lex técnica. Es decir, que por medio de mecanismos prefigurados en el espacio digital, se puedan establecer normas entre personas o entre grupos de personas, inclusive con su propia forma de ejecución, digamos, su forma de hacer valer el sistema judicial. Y bueno, crear ecosistemas, ¿no? Pero sí, sí se podría, tiene mucho que ver con el espíritu que tenía los mercados de la época medieval en Europa, ¿no? La lex mercatoria, tiene muchos efectivos. Mira, hay un tema, hay un, estoy, digamos, involucrando en un pensamiento interesante. Imaginémonos un sistema global de la propiedad. O sea, que la propiedad ya no sea un registro estadal, porque sabemos que ya va a llegar un momento que la digitalización de los activos como tal, van a obedecer a un sistema de intercambio mucho más dinámico, ¿no? En el cual no necesariamente tienes que quitarte, o sea, no tienes, perdón, que, digamos que ajustarte exactamente lo que un determinado régimen jurídico tenga que ver con respecto a la propiedad. Eso tiene una cosa muy importante porque trasciende la parte mercantil e incluso estaríamos hablando de filosofía política porque le estamos quitando a los estados el monopolio incluso de la fe pública que te darían los títulos de propiedad. Sí, sí. O sea, si usted pudiera pensar que, mira, es contra los estados con que te estás metiendo. No, indudablemente que hay tecnologías nuevas, el blockchain, que podrían permitir ese modelo de alguna manera, ¿no? Yo creo que todavía estamos un poquito lejos. Sin embargo, las cosas están encaminadas en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando sobre lo que llaman en algunas partes REC-TECH, tecnología regulatoria, pero con un enfoque un poquito diferente. Más que, digamos, facilitar por parte del Estado la ejecución de las normas, lo hacemos más bien por parte de los interesados en la adopción de esas normas. Por ejemplo, en el KYC, conoce tu cliente. Más que esperar a que el Estado o el gobierno o los reguladores impongan ese tipo de normas o no fuercen a asumir ese tipo de normas, ya desde el diseño inicial del sistema, del negocio, del banco, lo que sea, ya están empotradas dentro del sistema de manera voluntaria. Eso significa que se está saliendo de alguna manera un poco del ámbito regulatorio de los potenciales Estados, ¿no? No, autorregulación. Estaríamos hablando de autorregulación. Autorregulación, de alguna manera. Sí, sí. Sí, realmente es eso. O sea, tú mismo construyes sobre una base voluntaria de regulación porque entiendes que esa regulación es necesaria o es positiva para tu propio negocio. Entonces, de una vez ya no tienes el problema de los costos regulatorios, o los reduces bastante, y puedes operar en las jurisdicciones que tú quieras dependiendo del tipo de normas que tú adoptes. Y eso es aplicable también para los temas de propiedad. Pensando en temas orientales o medio orientales, en donde quizás la construcción de la propiedad es diferente, que el título de propiedad sobre el bien ya lleve empotrado cuál es su propio régimen, es una idea interesante. Sin embargo... Mira, mencionaste en par de oportunidades la idea de jurisdicción, ¿no? Y, por supuesto, esas ideas con estos acontecimientos que estamos viendo cambian en el sentido de que, mira, hoy en día si no era por la cuarentena no hubiésemos a lo mejor hecho esto si no teníamos la tecnología. Y va a llegar un momento que ya todas las personas están ubicando cómo sus negocios, sus usuarios de negocios tienes que ya redimensionarlas y, por supuesto, cobra un especial valor lo que tú estás promoviendo. O los estudios en gran profundidad. Sí, recibe un impulso importante. Entonces, ¿cuáles son los retos que tú ves, tanto regionales, viendo, digamos, Venezuela, luego Venezuela, región latinoamericana, y luego global, con respecto a estas necesidades que tenemos de estudiar? ¿Y cuál es la realidad, digamos, que esperamos en estos próximos días o meses o años? ¿El mundo cambió? El mundo cambió, indudablemente. El caso de transformación digital en general, tal como lo han acuñado las personas que promueven la Cuarta Revolución Industrial, es uno de las patas fundamentales de este movimiento. que es importante, no tiene nada que ver con la adopción tecnológica de las cosas. Tiene mucho más que ver con un estado mental en cuanto a, digamos, a aceptar una nueva forma de hacer las cosas que lleva al mismo objetivo. O sea, lo esencial sigue presente. La relación, la interacción, siguen siendo, siguen manteniendo su igual. Lo diferente es cómo la hacemos. Tú comentabas el tema de la propiedad. ¿Cómo transferimos la propiedad de un lavador? Podemos hacerlo a través de token, o podemos hacerlo en un registro mercantil, o civil, o lo que sea, ¿no? O podemos simplemente darnos la mano y eso también vale. Pero lo esencial del derecho, lo esencial de la institución de la propiedad sigue siendo igual. Por lo menos, por ahora. En cuanto a cuáles son los retos que vamos a enfrentar en los próximos años, digamos, lo que queda este año y probablemente el próximo, es cómo desarrollar esa mentalidad digital. Es cómo aprender a integrar y apalancarnos en las posibilidades que el espacio digital nos da. Este, contratos inteligentes, por ejemplo. Estamos trabajando muchísimo en ese tema y además tiene una consecuencia fantástica porque imagínate tú, si nosotros, si el contrato tiene ya incluidos, digamos, las soluciones en caso de incumplimiento, tendríamos, podríamos desarrollar rápidamente un sistema alternativo de justicia como el arbitraje. Claro, es más, las cámaras, las cámaras de arbitraje yo creo que deben asumir, digamos, buscar maneras ya de ir entrando así. Es más, las propias cámaras desarrollan sus propios sistemas de resolución de conflictos utilizando este tipo de perspectivas. Claro, lo que pasa es que hay una confusión conceptual en este momento porque cuando hablamos de contratos inteligentes pensamos en el blockchain, que no son ni contratos ni no son inteligentes. Entonces, digamos que los abogados nosotros, los que estamos en la ciencia jurídica, tenemos que intervenir en este negocio para poder darle verdad la forma de lo que es necesario. No, no solo los ingenieros. Mira, pero es que no solamente eso, lo que pasa es que muchas personas pensarán de que tú y yo estamos hablando y tu preparación académica es 100% jurídica y no es así. Tú tienes preparación en el área de matemática, ¿no? Sí, computación. Claro, es un lugar fantástico en donde chocan dos fuerzas increíbles y es un espacio en donde se puede innovar bastante. Entonces, es ahí a donde yo orientaría, digamos, lo que yo les recomendaría a mis alumnos correctores. En este momento es, lean mucho. Hay muchas áreas en las que vamos a ver desarrollo. No me preguntes cuál es exactamente en este momento porque de verdad no lo puedo ver. Pero así como el espacio financiero, el espacio del mercado financiero está cambiando de una manera violenta y radical en el mundo, la prestación de los servicios jurídicos también va a cambiar. El rol del abogado va a cambiar. O sea, en la medida en que las nuevas generaciones que están mucho más familiarizadas con estos tecnologías nos van a empujar fuera del mercado. Sí, hay que adecuarse. Hay que adecuarse. Hay que adecuarse a estos tiempos. Sí, sí, sí. Yo diría que no adecuarse, adelantar. Perfecto. Mira, ¿sabes qué es difícil? Muy, muy difícil. Tratar de mantener el tiempo de conversaciones en este tipo de temas, ¿no? Y traté de mantenerme siempre los 10 minutos y me es imposible. Mira, para cerrar, para cerrar, y ya que incluso hay mucha gente en cuarentena. ¿Te acuerdas que una vez conversamos de que hay que ver muchas películas que pareciera que son ficción y están aquí? Me gustaría que recomendar a tres películas y también a tres profesores que te gustaría que compartieran sus ideas y sus reflexiones, así como estamos haciendo tú y yo ahorita. En los profesores meganas, te puedo recomendar a una colega en el área de regulación que hemos trabajado junto por muchos años, Rosa Regina Superlano. No solamente de la materia, no solamente de la materia específica. Yo creo que esto es una manera de poder tener conocimiento de manera muy general de las distintas áreas. Porque aquí voy a conversar con gente penal, laboral, administrativo, constitucional, ambiental. Tendría que pensar un poquito más. De verdad, ahí me agarra por abajo. Ah, bueno. Pero en cuanto a las películas, bueno, hay varias que en mi materia las uso como referencia. Hay una que ya se ha puesto viejita, pero para mí es pivotal, sobre todo en mi desarrollo intelectual y académico, que es la matriz, la primera. Porque si la ves con un poco de ojo crítico, te darás cuenta, podrás empezar a vislumbrar cómo interactúan el espacio digital y el espacio físico. Y eso es fundamental. Hay una que es menos famosa, que yo creo que se puede conseguir en los servicios de streaming, llamado Player One. es un mundo en el que está ambientado en un juego multiusuario masivo, en donde las personas pueden alterar su identidad y su poder y tal, no sé, cosas dentro de este espacio digital. Y aún cuando la capacidad de la película perdida de algunas de las ideas del libro, sigue siendo interesante. ¿Alguna adicional? Bueno, ahorita una de las películas que más me gusta es The Big Short, la de la crisis del 2008. Sí. Sobre todo porque cada vez que la veo, tengo algo más para poder estudiar, investigar, etc. Ya no sé si... No, no, suficiente. Es más, son buenas recomendaciones, muy buenas recomendaciones. Estamos teniendo ahorita, estoy viendo que me parece que tengo una conectividad de internet muy baja. Son los riesgos de estos servicios, pero mira, más que agradecido, de verdad que disfruto siempre de este tipo de conversaciones que tenemos. Nos las debemos en personas. Quedan pendientes. Seguro, seguro. Mira, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo, hermano. Chao, cuídate. Salud.